¿Eso fue todo? Pensé que el joven Talies era un genio o algo así. ¿El año pasado no lanzó un dirigible al otro lado del continente? Aeronave, en realidad. Una aeronave tiene un casco de metal rígido. No es un dirigible. ¿Es un globo o no? Pues eso es lo que parece. Discúlpenos si no somos tan refinados como usted, señorita. ¿Y qué haces aquí, Kiraman? ¿No tienes que ir a una fiesta de cóctel o algo? ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué sucede? ¡Llamen a los bomberos! ¡Ayuda! ¡Aquí adentro! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Hace calor! ¡Por favor! ¡Estoy atrapada! ¡Soy una niña indefensa! ¡E incendié este edificio! ¡Por accidente! ¡Claro! ¡Que por accidente! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Corran! ¡Ahora! ¡También traje esta dinamita! ¡Adiós! ¡Aquí adentro! ¡Gracias!